Sin tu cariño me quedé Y estoy de te contento Pues si en un tiempo te adoré Ahora nada siento Solo me duele la traición Tan cruel que me jugaste Es una deuda de dolor Que tengo que curarme Si piensas que te perdoné Estás equivocada Porque en las cosas de querer Yo no perdono nada El que me robe un corazón Ha de ser tan bueno Y quien me juegue una traición Ha de pagar mi perdón No es que quiera desearte la bendición Ni tampoco una gran felicidad Porque poco me importa ya tu vida Lo que quiero es que pagues tu maldad Si te encontraste otro querer Que te haga buen provecho No más acuérdate mujer De todo lo que has hecho El que nunca ha sentido amor Que diga que es muy pobre Y el que perdone a una mujer Que diga que no es hombre No es que quiera desearte la bendición Ni tampoco una gran felicidad Porque poco me importa ya tu vida Lo que quiero es que pagues tu maldad No es que quiera desearte la bendición 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 ¡Gracias!